Cuba Información El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia por sorpresa hace unos días que va a reconocer a Jerusalén como la capital oficial de Israel, incluso que va a trasladar en el futuro la embajada de Estados Unidos, la embajada en Israel la va a trasladar a la ciudad de Jerusalén. Bueno, realmente a la haraca internacional, muchísimas condenas, actos de protesta en Palestina. Parece que la política exterior de Estados Unidos viene dictada por los acuerdos que tiene el presidente, la Casa Blanca, con determinados lobbies, sobre todo lobbies de ultraderecha, que manejan, que ya pilotan la política internacional de Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema de Cuba, de Venezuela y de América Latina en general, parecería que está el senador Marco Rubio y otros halcones de origen cubano de ultraderecha y en el caso de Oriente Medio, pues estaría el lobby sionista detrás de estas decisiones. Finalmente, son lobbies de presión y senadores congresistas que luego dan el voto a Donald Trump en materia, digamos, en diferentes temáticas de índole doméstico. Bueno, vamos a hablar sobre este asunto de Jerusalén y lo vamos a hacer, bueno, con nuestros contertulios de siempre y también con la participación especial de Esther Muñoz. Ella es analista internacional sobre temas de Oriente Medio, investigadora sobre temas árabes en general. Esther, ¿cómo ves tú este asunto? Bueno, pues como decías, es una cesión, o sea, visto como una cesión, una adscripción de la política exterior de Donald Trump con respecto a Israel y Palestina, a la ocupación israelí de Palestina, a el lobby sionista como más extremista. De hecho, esta medida, que es ilegal según el derecho internacional y completamente contraria a los derechos del pueblo palestino, también, por así decirlo de alguna forma, contradice o se diferencia de décadas de políticas exterior de Estados Unidos, que si bien nunca han escondido el apoyo casi incondicional a la ocupación israelí de Palestina, nunca se habían atrevido a reconocer Jerusalén como capital de Israel, puesto que a nivel internacional, Naciones Unidas en diversas ocasiones han declarado que es ilegal la anexión de la ciudad de Jerusalén por parte de Israel. Abordamos también el asunto desde diferentes aristas, nuestra compañera Ivana Belén Ruiz estuvo precisamente en Palestina, en varias de las brigadas de solidaridad. ¿Cómo se ve y cómo se vive desde el pueblo palestino todo este asunto? Buenas noches, José. Sí, la verdad es que una de las cosas que se ve, en primer lugar, es algo que no es ajeno al visitante, una vez que llegas a, sobre todo, a la zona de Cisjordania, es decir, el paso hacia allí ya es muy complicado para los visitantes que vayan, tienes que pasar por muchísimos registros y demás. Y por otra parte, se ve la condición de cotidianidad en la que viven ellos estas situaciones, hablando con personas de allí, nos comentaban de que si tienes que ir a estudiar en una zona donde tienes que pasar un checkpoint, probablemente te pierdas un montón de exámenes porque los cierres de los checkpoints es algo completamente arbitrario, es decir, la propia vida se convierte en insostenible en ciertos marcos y eso se ve. Y a mí, por lo menos, lo que más me impactó desde la experiencia cuando vas es la ciudad de Brom, que se le llama la celda de Cisjordania, está prácticamente cerrada y las propias calles están arriba con una especie de rejillas porque los colonos que tiran cosas hacia abajo, pues bueno, pueden herir a las personas que puedan caminar por la calle y demás. Es una situación completamente insostenible, los propios campamentos de refugiados que no son como tenemos en mente de grandes lonas, sino que ya son ciudades que se han formado. Y todas esas cosas, claro, están ocurriendo con la quiesencia de Europa y de los demás países que luego se llenan de un montón de discursos que no se llevan en la práctica y eso creo que es lo más sangrante que se puede ver. Y esto, desde luego, ha alentado un juego que no es que hubiera estado en situación pacífica, porque esta tensión siempre ha estado presente, pero sí que va a revivir un montón de conflictividades que quizás estaban tratándose de llevar a cabo por otros caminos. Y esto, desde luego, es un gran golpe en esos términos. La capital de Jerusalén, como tú decías, como tú decías, Esther, también, nadie se había atrevido de una manera pública a anunciar incluso un cambio de embajada. En el pasado hubo algunas dictaduras de América Latina, Esther, que reconocían la capital de Israel en Jerusalén. Exacto, tenían la embajada de los países en Jerusalén, pero con la llegada de las democracias cambiaron. Como ya he dicho, ha habido determinados momentos de la historia en los que las Naciones Unidas, por medio de varias resoluciones, han declarado que la anexión unilateral de Israel, que se intentó en 1980, si no me equivoco, se hizo una declaración unilateral de Jerusalén como capital unificada de Israel y fue refutada por medio de las Naciones Unidas por varias resoluciones. Y ahora, ¿cómo está la situación? Porque vemos, desde luego, imágenes de protestas por la parte palestina, de muchísima represión, incluso de asesinatos directos de personas, incluso con determinadas discapacidades, a los que se les dispara, o sea, una cosa terrible, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la situación actual, a partir del 6 de diciembre, que es cuando se hace la declaración por parte de Donald Trump, a esa declaración la han seguido unos movimientos de protesta muy relacionados con toda la situación que comentaba Ivana, y esa situación, tengo ahora datos del día 17 de diciembre, ha dado lugar a que ya hay 11 personas palestinas que han sido asesinadas, alrededor de 3.000 personas que han sido heridas y más de 350 personas detenidas desde esa declaración. De eso, dentro de esas 350 personas que han sido detenidas, se encuentran unos 131 menores de edad. Uno de los últimos casos ha sido, bueno, una chica que primero fue de 16 años, se llama Geta Mimi, de una familia de... que ha sido... que luego varios miembros de esta misma familia han sido detenidos en estos días. Otra menor, la madre de la chica y luego el padre también. Entonces, es una situación de protestas y represión muy relacionado con lo que decía ella. Hay que entender que la ocupación por parte de Israel de la ciudad de Jerusalén empieza en el 67 y desde ese momento se han continuado unas políticas, tanto de restricción de permisos de residencia, restricción de permisos de reunificación familiar para las personas que vivían ahí, expulsión de población, acaparamiento de casas, etcétera, etcétera, etcétera. Restricción de movimientos. Entonces, toda esa situación también ha dado que cuando se ha producido esta declaración, pues hayan surgido un montón de movimientos de protesta. Lázaro, no parece que extrañe, ¿no?, este tipo de declaraciones y decisiones por parte del gobierno de Estados Unidos. No, no extraña. Muy buenas a todas las amigas y amigos que están en sintonía. Hay que tener en cuenta que uno de los lobbies más poderosos que cabildean en Washington es el lobby israelí, es el lobby judío. Y también tener en cuenta que todas estas atrocidades, toda esta expansión colonialista del Estado de Israel responde primero a una política genocida, una política de exterminio del pueblo palestino, de usurpación de los espacios. Y esta está amparada o está llevándose a cabo bajo el paraguas de Estados Unidos, de las distintas administraciones, unas más, unas menos. Pero lo cierto es que Israel subsiste y toda esa política criminal subsiste por la protección expresa que le da a Estados Unidos. Lo vemos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, que hay una hipocresía tremenda. Desde luego que llega a la administración norteamericana este personaje, Donald Trump, que necesita tener un mayor apoyo de estos lobbies, no solo judíos, sino de todas, igual que el caso, tú lo has mencionado, de esta exigua ya y recalcitrante comunidad de origen cubano, de muy lejano origen cubano, que también cabilden en el Congreso. Y son los que dictan las políticas o sugieren las políticas, tanto hacia Cuba como el caso del lobby judío hacia Israel. Esto es muy peligroso. O sea, la decisión que ha tomado el presidente norteamericano es extremadamente peligrosa porque incendia la zona. De hecho, no hay un país del mundo árabe que apoye esta decisión, que es descabellada, es un disparate político y que puede traer graves consecuencias. No solo ya en los intentos de reavivar los esfuerzos de estas conversaciones de paz tan eterna, que están en un callejón sin salida, precisamente por la cerrazón y la nula voluntad del gobierno israelí de respetar las resoluciones de Naciones Unidas. Como bien señala Esther, Israel ocupó el Jerusalén y el territorio palestino en la Guerra de los Seis Días, la Guerra Santa de los Seis Días. Y en 1980 el Parlamento israelí determinó que Jerusalén era la capital única e indivisible del Estado de Israel. Eso es una barbaridad. De ahí vienen todos los conflictos. Y hay que decir también que el primer rol se cometió en 1948, en la misma Naciones Unidas, cuando se creó de forma artificial el Estado de Israel, perjudicando a los palestinos, evidentemente. Pero después vienen las agresiones, vienen las ocupaciones. Todo bajo, repito, el paraguas, el manto protector de Estados Unidos. Y hay una condena casi unánime en la comunidad internacional porque no solo es un atropello, ustedes han expuesto aquí la sistemática violación de los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, las agresiones, las torturas, los crímenes que toda esta ocupación está generando. De ahí se ha incendiado la zona y se habla de incluso de una tercera intifada. Y por tanto, hay que unir voces y esfuerzos para detener esta agresión, esta nueva agresión, ahora por parte de Estados Unidos. Nadie está de acuerdo. Yo creo que las personas sensates, las personas que quieren llevar a buen puerto un proceso de paz donde surjan dos estados, tiene derecho el pueblo palestino a un estado propio, independiente, soberano, tiene derecho a la autodeterminación con Jerusalén Oriental como capital. Desde diferentes foros internacionales, gobiernos, la Organización para la Cooperación Islámica, el Movimiento de Países No Alineados, hemos leído también la declaración que hizo Cuba en su momento, pero también incluso gobiernos que forman parte de eso que se llaman las grandes potencias, han rechazado estas declaraciones de Donald Trump y escuchamos la palabra intifada también. ¿Cómo está la situación, Esther? Sí, bueno, por un lado, hablando del rechazo por parte de la comunidad internacional, antes de ayer justo se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las que Egipto presentó una propuesta de resolución condenando la decisión de Donald Trump, que fue aprobada por todos los miembros del Consejo de Seguridad, pero a excepción de Estados Unidos, y como tiene derecho a Beto, pues nos aprobó y mañana se presenta también esa resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hablando de la intifada o de la respuesta, como bien habéis dicho y como hemos hablado, esta medida ha provocado un buen número de manifestaciones y de protestas que seguro continuarán, asimismo, y como decía bien Lázaro, también ha provocado un buen número de protestas por todos los países, tanto el mundo árabe como fuera mismo aquí en Bilbao, la semana pasada hubo una manifestación como de repulsa, y cómo va a continuar, bueno, es un tanto incierto, es cierto que se está llamando como a la intifada, de seguro van a continuar las protestas y manifestaciones, también la respuesta final tendrá que ver con los movimientos de las organizaciones políticas, etc. Solo sí que un comentario también con la respuesta de la comunidad internacional, a pesar de que es cierto que varios países han mostrado su repulsa, la situación de Jerusalén y en general de Palestina está hoy así por la impunidad con la que ha jugado Israel durante todo este tiempo por parte de esa comunidad internacional, que pese que ha repetido en varias ocasiones y en determinadas resoluciones su rechazo a la ocupación y a la colonización de Palestina, nunca se han puesto sanciones, y es por eso que sería necesario tomar medidas efectivas para que se pare, por lo menos, para que se pare esta situación de colonización y apartheid.